MÚSICA Amigo compañero, colega del ramo Te doy la bienvenida a un nuevo video Pero en esta ocasión quiero comenzarlo algo diferente Antes que nada quiero mencionarte una pequeña y corta reflexión Dale su mantenimiento a todas y cada una de tus herramientas Tal cual lo menciona el fabricante ¿Y esto por qué te lo menciono? Recordarás que en videos anteriores Te mencioné que mi compresor de 80 litros Sufrió una ponchadura En pocas palabras, se picó Y vamos, te presentamos el video donde le dimos el mantenimiento preventivo Soldamos perfectamente para darle más larga vida Pero a reserva de ello Nuestros amigos de Weston nos han enviado este compresor Que es completamente libre de aceite Y nos va a funcionar bastante A destapar esta caja Y analizarla a más detalle Y así es como este se mira Capacidad 24 litros 116 PSI Acompáñame a revisar ¡Gracias! 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 Lo único que tenemos que hacer es Impulsar hacia arriba Y este se encenderá Ese es el ruido contra mi voz El ruido que produce nuestro compresor Debe de ser muy bajo En comparación a la voz Recordando que yo ahorita estoy utilizando Un micrófono Además déjame te presento ahora Todos y cada uno de los elementos Que vienen ya incluidos En el compresor Porque como miraste Lo único que hice fue conectar Encender Y literalmente está Listo para usarse Tenemos aquí Nuestro primer flujómetro Que nos indica Las PSI Que va a tener de llenado En caso de que este se llene de más Tenemos esta válvula De alivio Misma que se activa O desactiva Según sea la necesidad De este lado Si tu deseo es conectar Algo con rosca hembra Tú nada más Tienes que ponerlo Aquí en esta parte Y de esta forma Es que tú le vas a pasar El aire Ahora de este lado Tenemos De manera más fluida Un acopla fácil Y por cuestiones de movilidad Viene este artículo Con un par de ruedas Que tú fácilmente Lo vas a poder llevar A donde sea Así que vámonos A pintar nuestra escalera Como puedes observar mi amigo La movilidad es increíble Teniendo ese par de ruedas Que también déjame te digo Que están muy resistentes Llegamos al taller Y vámonos a guardarlo Porque puedes notar Que está muy pequeñito Pues mi amigo compañero Una vez que ya miramos Este producto No nos queda más Que guardarnos Y reservarnos Esa opinión Hasta que lo pongamos Directamente a trabajar ¿Con qué herramienta? CUT45 Plasma Vamos a ver Si este compresor Tiene el poder Para usar esa herramienta Hasta aquí vamos a cerrar Este video Pero no me quiero despedir de él Sin antes recordarte Que si tú aún no nos sigues En nuestras redes sociales Síguenos Y nos vas a encontrar En cada una de ellas Como Herrería Castañeda Detrás de cámara Como es costumbre Nuestro control de calidad Del otro lado Nuestro compañero nuevo Alan Quien ya pertenece aquí A este tu taller Herrería Castañeda Mi nombre Edgar Castañeda Nos miramos Hasta la suerte Tiene la suerte Tiene la suerte Tiene la suerte Tiene la suerte